En este segundo vídeo lo que vais a encontrar son ejercicios resueltos de inequaciones con valores absolutos, cómo resolver inequaciones con fracciones, cómo resolver inequaciones con paréntesis, cómo resolver inequaciones racionales. Todo ello en una serie de ejemplos donde te voy a indicar cómo son las distintas soluciones de las inequaciones. Recordad por el primer vídeo, si no lo has visto, aquí te dejo el enlace para que lo veas, donde lo veremos de forma gráfica, en forma de intervalo y con la inequación. Son las tres posibles soluciones que tienen las inequaciones. Hola estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en Atrias PEM, vuestro canal de matemáticas y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Aquí tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme y por otro lado, si queréis tener todos los vídeos de primera mano, sois los primeros en verlos o ser las primeras en verlos, suscríbete a mi canal que es gratis y le dais a la campanita y así lo tendréis. Ejemplos que tenemos ahora o cómo resolver inequaciones con paréntesis. Tenemos 2 por x más 2 más 4 x menos 3 menor a x más 3. Multiplicamos el paréntesis, 2x más 4 más 4x menos 12 menor a x más 3. Si no sabes operar ecuaciones con paréntesis, aquí os dejo un enlace donde os enseño a cómo poder quitar los paréntesis. Una vez que ya hemos quitado los paréntesis, lo que hacemos es, por una parte, agrupar en el primer miembro todos los términos que tengan x, que sería 2x más 4x menos x. Recordar siempre que hay que cambiar el signo o no hay que cambiarlo dependiendo de las condiciones. Vuelvo a repetir, os dejo otro vídeo donde os enseño todo esto y luego los términos que no tengan x, como el 4 y el menos 12, pasarían al segundo miembro como menos 4 y más 12. Operamos. Si no os acordáis cómo operar monomios, os dejo otro enlace aquí para todo y todo gratis y todo gratis. Sería 2x más 4x, 6x menos x, 5x. Aquí lo tenéis. Y la operación esta me quedaría 11. Por lo tanto, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo así en forma de inequación, me quedaría 11 quintos. 11 quintos, como es menor, por eso lo pongo abierto de forma gráfica, el 11 quintos lo pongo abierto. Y al ser menor todas las soluciones es que se van hacia el menos infinito. Por lo tanto, en forma de intervalo tendríamos menos infinito 11 quintos. Abierto. Fijaros que es abierto. Ahora, ¿cómo resolver inequaciones con fracciones? Aquí tenéis una inequación con fracción. x menos 5 partido de 6 mayor que x más 3 partido de 3. Entonces, en principio lo que hay que hacer es quitar denominadores y para ello necesitamos el mínimo común múltiplo. Os dejo aquí un enlace donde os explico cómo quitar los denominadores gracias al método del mínimo común múltiplo. Entre 6 y 3 es 6 al mínimo común múltiplo. Entonces, 6 entre 6 a 1 y por el numerador se queda igual. Ahora, 6 entre 3 a 2 y por todo el numerador me quedaría 2x más 6. Este es el momento de quitar los denominadores y me quedaría x menos 5 mayor a 2x más 6. Volvemos a despejar las x a un lado y los términos que no tengan x al otro y tendríamos x menos 2x mayor a 6 más 5. Menos x mayor a 11. Ahora, tener en cuenta que la x siempre se queda positiva. Por lo tanto, si cambiamos el signo y lo transformamos a positivo, este simbolito cambiaría de orientación y cambiaríamos el signo a toda la inequación. Es decir, me quedaría x y menos 11. Pero este simbolito me quedaría cambiado de dirección. Me quedaría x menor a menos 11. Esto es importante. Es uno de los errores que se suelen cometer. Ojo, mucho ojo a esta situación. La apuesta apuesta para que veáis cómo se hace. Se cambia el signo a toda la inequación y el simbolito se cambia de dirección. Si es de mayor pasa a menor y si es de menor pasa a mayor. En este caso, se quedaría menor. En forma de inequación me quedaría x menor a menos 11 en forma gráfica. Como ya vimos en el primer vídeo de inequaciones, si no lo habéis visto, aquí os lo dejo para que lo veáis porque es importante que lo veáis, sería abierto en menos 11 y me valen todos los números que estén por debajo de menos 11. Esto es menos infinito. En forma de intervalos sería menos infinito abierto, menos 11 abierto también porque no pertenece al conjunto de soluciones. ¿Cómo resolver inequaciones racionales? Cuando se hablen de racional es porque hay numerador y denominador. En este caso, tenemos inequaciones de primer grado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay mucha gente que lo que hace es el denominador, otro error que os digo, lo pasa al primer miembro multiplicando, como estáis viendo, lo pasa multiplicando. No lo hagáis nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque estamos eliminando las posibilidades del denominador. Entonces, lo que tenéis que hacer es intentar que aquí haya 0. Entonces, os pasáis el 5 al otro miembro y operamos esta parte del primer miembro. Ya hemos conseguido el 0. Operamos x menos 4 menos 5x más 15 partido de x menos 3. Operamos bien el numerador y me quedaría menos 4x más 11 partido de x menos 3 mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo aquí es que la división me quede positiva. ¿Cuándo puede ocurrir que la división quede positiva? Pues cuando el numerador es positivo y el denominador también o cuando el numerador es negativo y el denominador también. Recordad, más entre más es más y menos entre menos es más. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre. Cogemos el numerador y lo igualamos a 0. Y cogemos el denominador y lo igualamos a 0. Y buscamos los valores de x. Aquí me da 11 cuartos el numerador y 3. Esto lo trasladamos a una recta real. Y si os fijáis, esta recta real ha quedado troceada en un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. Es decir, un intervalo que va desde menos infinito hasta 11 cuartos, otro que va de 11 cuartos a 3 y otro que va de 3 a infinito. ¿Y qué hacemos con esos tres intervalos? Pues vamos a estudiar en esos tres intervalos cómo son los signos de la operación. Es decir, yo me busco un número que esté en este intervalo, por ejemplo, de menos infinito hasta 11 cuartos. El que queráis. Buscad uno sencillito, pero que esté dentro de ese intervalo. Nunca cogeis, cogeis, perdón, los extremos. Nunca. Cogeis un interior, el 0, por ejemplo, y lo sustituís, lo sustituís en el numerador y en el denominador. Entonces, si sustituyo el 0 en el numerador, ¿qué me queda? Menos 4 por 0 más 11. Es decir, positivo. Me queda positivo el numerador. Y si sustituimos en el denominador, me quedaría negativo. 0 menos 3, menos 3. Entonces me queda negativo. ¿Qué ocurre? Que más entre menos es negativo. Por lo tanto, no tiene solución porque no me interesa. Porque a mí me interesa que sea mayor o igual que 0. Me interesa esto. Mayor o igual que 0. Por lo tanto, en este intervalo no me interesa. No hay soluciones. Cogemos el intervalo 11 cuartos 3 y buscamos un número, el que queráis que esté dentro del intervalo. Vuelvo a repetir, nunca los extremos. Y me quedaría negativo entre negativo, que eso es positivo, mayor que 0. Por lo tanto, sí tiene solución. Y por último, de 3 infinito, me busco un número, me quedaría negativo entre positivo y negativo. Por lo tanto, no va a tener solución. ¿Cuál sería la solución a mi ejercicio? Pues sería 11 cuartos 3. Y fijaros, aquí es cerrado y aquí es abierto. Vamos a ver por qué. El 3, ¿abierto por qué? Porque el denominado se hace 0. 3 menos 3 es 0 y algo dividido entre 0 no existe. Es una indeterminación, por eso es abierto. El 3 no me vale. Ahora, si hago 11 cuartos, 11 cuartos, me quedaría 0 el numerador. 0 entre un número, o sea, 0. Y aquí me pone igual. Por lo tanto, mayor o igual que 0 sí me vale cuando este resultado sea 0. ¿Ok? Es decir, si el resultado es 0 y aquí me queda que es igual a 0, pues efectivamente ese sí me vale. Por eso es cerrado. Y ahora vamos a ver cómo resolver inequaciones con valor absoluto. Las inequaciones con valor absoluto. Fijaros, es una inequación de primer grado con valor absoluto, x menos 4 menos igual que 5. El valor absoluto, recordad que tiene el signo positivo y el signo negativo. Por eso, dividís lo que hay dentro del valor absoluto, lo dividís en dos partes. Uno para el número positivo y otro para el número negativo. El valor absoluto va a estar entre menos 5 y 5. Recordad que el valor absoluto es la distancia que hay de un número hasta el 0. Es decir, es la distancia que hay, lo que hay interiormente hasta el 5 en este caso. Pues sería menos 5 y 5 por la distancia que hay de un sitio hasta el 5 va a ser la misma que de un sitio hasta el menos 5. Siempre está en el término medio. El 0, ¿no? Pues de 0 a 5 es lo mismo que de 0 a menos 5. Pues aquí ocurre igual. Siempre dividís lo que es el valor absoluto entre los dos números. Y dividimos esta inequación en dos partes. Una, la parte positiva, x menos 4 menos igual que 5. Y otra, la parte negativa, x menos 4 mayor o igual que menos 5. Leerlo siempre desde la parte central hacia los extremos. Leerlo desde la parte central hacia los extremos. Por eso esta es x menos 4 mayor o igual a menos 5. Y resolvemos como hemos hecho anteriormente y me quedan estos dos números. x menor o igual que 9 y x mayor o igual a menos 1. Los ponemos en la recta real, menos 1 y 9, y troceamos la recta real en tres intervalos. De menos infinito a menos 1, de menos 1 a 9 y de 9 a infinito. Vamos a ver dentro de esos intervalos si los valores absolutos me valen. Cogemos un número dentro del intervalo de menos infinito a menos 1. Por ejemplo, el menor 2. Y vemos que me queda 6 menor o igual que 5. Eso no es verdad. Por lo tanto, no tiene solución ahí. Cogemos el intervalo menos 1, 9. Y cogemos el número que queramos. El 0, por ejemplo. 0 menos 4, menos igual que 5. Es decir, 4 menos igual que 5. Sí tiene solución porque esto sí es verdad. Recordad que podéis coger el número que queráis dentro del intervalo. El que queráis, pero que esté dentro. Y nunca los extremos. Y desde 9 a infinito hacemos la misma operación y me da, por ejemplo, con el 10, me da que 6 es menor o igual que 5. No tiene solución. Por lo tanto, conclusión. Pues en el intervalo menos 1, 9 es lo que me vale. Ahora tengo que ver si es abierto o es cerrado los extremos. Pues vamos a ver qué pasa. Si x6 es igual a menos 1, sustituimos. Y me queda que 5 es menor o igual que 5. Efectivamente, sí me vale. 5 es menor o igual. Igual. Sí me vale. Por lo tanto, es cerrado en menos 1. Y cuando el x vale 9, me queda otra vez igual. 5 es menor o igual que 5. Fijaros en las operaciones que las pongo aquí. Por lo tanto, sí me vale también. Es decir, es cerrado. Esta sería la solución. Desde menos 1. Has podido comprobar que entre ecuaciones y inequaciones hay una relación estrecha. Pero el resultado final es lo que las diferencia. En las inequaciones lo normal es darlo en forma de un conjunto. En las ecuaciones lo normal es que tenga solución única. Una, dos, tres soluciones. Depende del tipo de ecuación que tengas. Pero sin ecuaciones, como habéis podido comprobar, tenemos que dar una serie de pasos que son muy parecidos a las ecuaciones, pero el resultado final, obviamente, es distinto. En el tema de inequaciones nos falta un tercer vídeo, que lo vais a tener en breves momentos, en breves días, donde veremos inequaciones de segundo grado. Son un pelín distintas a las del primer grado. No te las pierdas. Para ello, suscríbete a mi canal. Lo tendrás de primera mano si le das a la campanita. Y darle a like, comentarios, descripción, todo lo que podáis, porque así lo que hacéis es que yo vaya creciendo a poquito a poco. Y os vaya suministrando vídeos, un vídeo y otro vídeo, porque no me canso, no me canso. Esto es Atria Spain, vuestro canal de matemáticas. Y estoy para ayudaros.